Bueno, pues ahora pasaré a las conversaciones. Piloto. Rápido. Hasta que se quede bloqueado. Cuando la capitana Keryl dijo que iba a... Llevo mucho tiempo pilotando. No sé... Pero hoy has estado a la altura. Si el equipo tenía alguna reserva sobre... Vamos. La... Bueno, siempre se queda bloqueado antes de la misión. Aunque la agente Thor no averiguara la ubicación concreta del proyecto Starhawk, su información nos orienta en la dirección adecuada. Procederemos según el plan. Oh, hola. Capitana, ¿esta es la nueva incorporación? Así es. Un gran añadido para el escuadrón. ¿No le parece? Ya lo creo. Un trabajo maravilloso extrayendo al agente Thor. Ha superado las estadísticas anteriores de... Oh, disculpe. Estoy tan familiarizado con su perfil que había olvidado que no nos conocemos. Soy LT-514 del Servicio de Inteligencia Imperial. Estoy deseando analizar su rendimiento en la próxima misión. Capitana Keryl, ¿empezamos la reunión? La información del agente Thor ha sido valiosa. Hemos averiguado que un convoy de ingenieros de la Nueva República... Su ruta les hará pasar por el... Según la nueva información... Sigan al convoy entre los escombros y permítanle saltar. Eviten ser detectados. Las fuerzas imperiales de la zona tienen... Cuando el convoy salga del campo de escombros abandonan... Cuando obtengan su vector de salto regresen al super... Ya he contactado con las autoridades... ¿Estás segura de que no interferirán? Mis registros... El Capitán Amos es... B.M. No podría estar más... Después de su impresionante trabajo en Hosni... Sí, no me equivoqué al de... Eso es todo. Eh... Vamos. Una misión relámpago... Los rebeldes siempre guardan... ¿De cebro? Llevo sin ver el borde exterior... Sube a tu talla. No tomo de modo así... La Capitana tiene un interés personal... Créeme. Demasiados buenos pilotos me han traicionado. Aiden Bersi. No son solo traidores. Son cabos sueltos. Problemas que resolver. En marcha. Aiden Bersi o... ¿Dónde? Esa es... Star Wars Battlefront 2. El Segador Tai es un modelo de especialista que otorga apoyo y herramientas útiles al escuadrón. Cuando el enemigo lo vea, sabrá que tiene problemas. Como armamento, lleva láseres iónicos para inutilizar cazas enemigos. Tecnología inhibidora para evitar los radares. Y escudos tácticos para proteger a los Tai aliados. Vale. Entonces yo ahora soy como la nave de apoyo. ¿Cuántos restos? ¿Qué habrá pasado aquí? El Capitán Eimos ha provocado que los rebeldes luchen en varias batallas insentido por el control de Desebro. Y parece que ha perdido varios destructores. Al menos podemos ocultarnos gracias a su imprudencia. No os separéis y mantened la distancia. El convoy no sabrá que los rastreamos. Afirmativo. El inhibidor de radar de Titán 3 dificultará los rastreos enemigos. Úselo con cabeza. ¡Fuera de su radar! Utilicemos los escombros como cobertura y acerquémonos al convoy. Pero no uséis los impulsores. Volar así podría poner la misión en riesgo. Bien visto. Es un buen convoy solo para proteger ingenieros rebeldes. ¿Por qué no los destruimos y evitamos que esos cerebritos lleguen a su destino? Paciencia, Von Reg. No nos faltarán objetivos cuando demos con la ubicación del proyecto Starhawk. Sí, señor. Tiene más sentido atacar a la fuente que ralentizarles. Avanzad entre los escombros. Seguid así. A ver, se supone que lo otro es... Reduce la velocidad, Titán 3. Supervisor, estamos en posición. Paciencia, escuadrón Titán. Recuerden lo que aprendimos en la batalla de Barsha. ¿Cómo iba a olvidarlo? Atacaremos en el momento adecuado. No solo porque podamos. Atención, el destructor estelar atormentador sale del hiperespacio junto a la zona de escombros. Oh, no. No puede ir en serio. Capitán Amos, ¿qué significa esto? Está dejando huir al enemigo, Capitán Akeril. Yo no seré tan misericordioso. Disparen los misiles. No podemos perder el convoy. Titán, derribe los misiles del atormentador. Capitán Amos, está comprometiendo una misión delicada. ¿Delicada? Esto es la guerra. Nuestra única misión consiste en aniquilar a esta nueva república. Rápido, Titán 3. Destruye los misiles. ¡Maldito imbécil! El convoy las ha detectado. Ya no podremos rastrear sus altos. ¡Buen tiro! Capitán Amos, con necedad. El atormentador ha recibido graves daños. Todavía he podido destruir unas cuantas labas rebeldes. ¡Miradores, tú se suele alrededor! Ahí fuera. También veo cazas TIE destrozados. Suyo, supongo. Toda victoria tiene un precio. La práctica hace al maestro. Concentraos. Detened a ese convoy. Se han dispersado. Atacar a TIE. ¡Pitán! El atormentador está lanzando otra salva de misiles. Los derribaremos. Están destrozando el convoy. Sigo conmigo. Teniendo suerte de que estuviera aquí. ¡Impacto en el convoy! Salvando a los rebeldes de los misiles imperiales. Si el enemigo piensa que somos sus salvadores, no durará mucho. ¡Ese misil ha hecho impacto! Es lo que no es normal. Buena puntería. El Capitán Eimos debe estar maldiciéndote. Es que me estoy... ¡Ah, me estoy brillando! Nada de que me estoy salvando, macho. ¡Ese era el último misil! Eimos sabe que está perdiendo el mundo. Buen trabajo, Titán. ¡Cargando! Los transportes rebeldes van hacia el Supervisor. Saltarán al hiperespacio antes de que nuestros cañones de iones puedan hacer nada. ¡Deténganlos, Titán! Titán, a las X en el radar. ¡Ya me darás las gracias! Titán 3, inutiliza las naves del convoy con tus láseres iónicos. ¡Te cubrimos! ¡Excelente! El armamento iónico funciona. Titán 3, inutiliza las naves del transporte. No paréis ahora. Otra nave del convoy ionizada. Buen trabajo. Inutiliza los transportes. Capitán Akerrel, transportes inutilizados. ¡Exparan! ¡Excelente! ¡Desplegaré lanzaderas Lambda para abordarles y hacernos con sus datos de navegación! Mantendremos a salvo las lanzaderas. ¡Asegúrense de ello! Gracias al Capitán Eimos. Solo nos queda recuperar físicamente los datos de navegación para dar con el proyecto Starhawk. ¡Hasta la lanzadera! ¡Lleve a Suta y hasta nuestras lanzaderas ya! ¡Excelente! Las cazas rebeldes En las lanzaderas, en marcha Escudos tácticos para proteger las lanzaderas Están inhibidos Inhibidos, los trajes en su braza Viertical 3 Viertical 3, yo me encargo Sigue así Escudo recargado Ahora estás a salvo Equipo de la lanzadera, prepárense para el abordaje Averiguen a dónde se dirigían esas naves No quedan muchos rebeldes Aniquiladlos, Titán El equipo de abordaje ha accedido al transporte Tendremos los datos enseguida El equipo de abordaje ha accedido al transporte Esperad Me ha fijado Sigue así, Titán 3 Muy bien Esta nave está dañada De acuerdo De nada Concentra un fuego aquí ¡Aquí con tres rebeldes! Capitán Amos está perdiendo la batalla El poder del imperio siempre prevalecerá Le ruego que se retire Y arruinar mi impecable historial Está en inferioridad, señor Porque usted ha derribado mis misiles Bueno, pues nada Me han destrozado, macho Los compañeros, lo que se dice que ni en la vida Hace poco, ¿no? Mírales No tienen nada que hacer No tienen nada que hacer En las londaderas En marcha Lo has cumplido con tu obligación Capitán Amos está perdiendo la batalla El poder del imperio siempre prevalecerá Le ruego que se retire Y arruinar mi impecable historial Está en inferioridad, señor Porque usted ha derribado mis misiles Equipo de la lanzadera Prepárense para el abordaje Averigüen a dónde se dirigían esas naves El equipo de abordaje ha accedido al transporte Esperad Como quiera Yo me desentiendo, Capitán Amos Vaya Entonces la gloria será el solo Eso es Titán 3 Acabemos con los cazas enemigos No te de por nada Y con eso, adiós a sus cazas estelares Por ahora Buen trabajo Supervisor listo para recibir al equipo de la lanzadera Titán 3, protéjalos Inteligente Titán, los rebeldes han desplegado otro escuadrón de cazas Ahora sí están desesperados Acabaremos con sus cazas 3, defiende las lanzaderas Escudos recargados Buena puntería Inhibición exitosa Perfecto Toma, un escudo Atacad aquí Aquí hay que ser apoyado A este hay que ser apoyado Y dirigir éxitos a Titán 3 Radar enemigo bloqueado Sigue así Sigue así Están detrás de mí Atacan la lanzadera Defendedla Estoy en formación Escudos recargados Cubierto Buen trabajo Radar bloqueado Ahora los rebeldes Están atacando la lanzadera No podemos perder los datos ¿Dónde está? Aguante Escudos, excelente Los rebeldes están retrocediendo No pueden acercarse tanto al supervisor Buen trabajo Escudos recargados Escudos recargados Ahora estás en falco Atormentador y cubran su retirada Sí, señora Retira su escuadrón No necesito su ayuda ¿Está listo para retirarse? Jamás No sobrevivirá este ataque Capitán Eimos Lo veremos Capitán Akeril Esa fragata está en las últimas El atormentador está muy cerca Eimos Maniobras evasivas Ya ¿De qué me está hablando? La fragata va a explotar Pero Si he ganado Ha muerto Menudo desperdicio Al menos tenemos lo que buscábamos Titán Tenemos las coordenadas de sector de los astilleros del Starhawk Pero los demás bancos de datos están vacíos Los ingenieros morrarían el resto Cuando el Capitán Eimos nos descubrió No ha faltado tampoco Ese idiota de Eimos merece morir con su nave Conociendo el sector Será más fácil buscarlo Lyndon acabará apareciendo ¡Titán! Eliminen el convoy Que Lyndon sepa que vamos a por él Vale Pues ahí está Misión completa Gracias.